Cabe acotar que las fuerzas de seguridad pues han dejado pues básicamente vacía la cabecera departamental ya que la mayoría de sus elementos y efectivos han sido trasladados al norte de este departamento. Y cambiando totalmente de tema, más de 15 días llevan decenas de niños de no tener agua en su escuela. Esta está ubicada en la colonia Berlín del municipio de Misco. Esto es lo que reclaman estudiantes de la escuela Berlín en la zona 10 de Misco, quienes llevan más de 15 días sin contar con el vital líquido, lo que atenta contra la salud de los pequeños, pues los baños se encuentran sucios y mucho menos hay agua para preparar alimentos. Según la directora de dicho centro educativo, no he recibido ninguna respuesta por parte de la municipalidad de Misco. Solicitamos sinceramente al alcalde que nos hiciera el favor de ayudarnos a solucionar lo más pronto posible la problemática que vivimos, porque como son demasiados estudiantes, entonces los baños están en situaciones precarias, que es lo peor, ¿verdad? Aquí está la muestra donde nos han pedido agua para los sanitarios, no hay agua para beber, entonces le pedimos al gobierno que se ponga la mano en la conciencia que nuestros niños necesitan desde la refacción, los maestros y el agua para que ellos puedan obtener sus refacciones. Porque hay niños chiquitos que a cada rato están yendo al baño, al baño, al baño, y los baños están apestosos. Esta escuela atiende a más de mil niños en las tres jornadas, por lo que piden con urgencia la atención de las especies de agua, pero también la falta de maestros que atienden a los estudiantes.